Y la oportunidad para Fernando y para el Valencia. La pierden así, pero sin embargo después vendría Tebenet. Ante Schuchert que la dejó pasar, vean la repetición, y se convertiría el 1 a 0 con que terminaría el partido. El Valencia de Masiño y de Parreira perdía por un gol a 0. Este es el resto de la jornada del fútbol español. El Tenerife le ganó el...